Hola mi gente querida, ¿cómo anda? Hoy quiero mostrarles un esquinero que he hecho para un cajón de madera. La idea es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos un taco cuadrado de 3cm x 3cm. Y lo que haremos es rebajarle con el router un calado de cada lado. Ahora vamos a ver cómo van quedando. Espero les vaya gustando. Ahora los dejo con el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez terminadas todas las piezas, las cortamos a 25 cm de largo para cada cajón. Antes de atornillar nuestras tablas que van a ser los laterales del cajón, hemos hecho unas perforaciones con el taladro para que esta madera no se parte al momento de poder atornillar el tornillo. También utilizamos cola de carpintero. Una vez atornillado todos los laterales, nos quedaría algo así. Los pequeños bordes que nos quedan, orificios de lado a lado, los podemos rellenar con pasta y luego lijar. Bueno, espero que les haya gustado el video, es bastante sencillo y práctico. Mucha suerte y nos vemos la próxima. ¡Saludos!